Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrad y vamos a continuar con NBA 2K Games. Y vamos a analizar qué universidad queremos. Estimado Sr. White, es un gran honor para la Universidad de Georgia ofrecerle formalmente una beca deportiva de baloncesto. Nuestro programa está desarrollado altamente del atleta al máximo, tanto como dentro del hospital. Y haremos todo, lo podemos ayudar, lo hemos seguido con mucho interés a lo largo de sus éxitos, carreras, instituto y la concesión. Llevamos un candidato perfecto para mantener nuestra larga tradición que tenemos hoy, han llegado con orgullo ante usted. Usted es en la Universidad de Georgia, que fue donde estuvo Iber Anderson. Entonces, son tres nada más. y voy a elegir ésta. Eso no es. Entonces, ya deberíamos de empezar, supongo. Vamos a avanzar. Fue solamente un partido al que jugamos en el episodio anterior. Clasificación baloncesto, J. White mantiene el partside de lo más alto. Ya no me importa que se vea mi casa atrás, la verdad. En serio, ya... Por ahora no. Entonces... Entonces, al parecer, bueno, supongo que supuestamente elegí, ¿no? No sé si... Y ahora sigue siendo... Pero sigue siendo Dragon. Entonces, no entiendo mucho. Vamos a ver qué onda. Tiene rota la boleta. No sé qué tiene ahí. Mmm... Tiene rota la boleta. Tiene rota la boleta. Sigo siendo Dragon, creo. Sí, Dragon. Me gusta, me gusta el color Dragon. No soy muy bueno quitando la pelota. Quiero... Opciones... Eh... Controles y ver cuáles son los controles. Tiro suspendido. Suspensión. Suspensión para atrás. Aquí... Aquí... Atrás... La pantalla pasada. Mantén de mano. Hay muchos botones. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprender... Vamos a aprender... Vamos a aprender así nomás. La cagué Eso es Yo no sé quitar, así que no Yo sé solamente meter puntos, es lo único que sé Eso es Creo que ahí es, creo que con eso se puede Me parece que esto sirve como así Una falta Probablemente, si este buen es Bueno, bien Ya falló Entonces vamos igual Vamos, falla, falla, falla Bien Eso, puedo cambiar, o sea, puedo tirar por ese lado o por este lado Vamos bien Vamos bien Entonces vamos súper bien Por lo menos El comienzo va bien Me la quitó Ok Viste que es como que le quitó la pelota De alguna forma Bien 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 Bien, ahí estoy jugando mucho mejor Pero me gustaría saber quitar Aprender a quitar, o sea Pero me gustaría saber quitar Nos van Nos van Nos metieron un punto recién Nos metieron un punto Un punto recién Que falta, ¿no? Fue falta, ¿no? No entiendo por qué fue falta, la verdad, en serio No entiendo por qué fue falta, la verdad, en serio No entiendo por qué fue falta ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué mierda pasa eso, o sea? Y todo cambia Y todo cambia Por un punto No voy tan mal, pero Tenemos que ganar No 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 Mierda, güey Mierda, mierda En serio Esto es una puta mierda No le doy bien No le doy bien, o sea Unde No No puedo entender, güey Estos tipos Estoy con rabia chicos No he podido encestar ninguna mierda Y aún no siguen ganando No he hecho nada especial a ninguna jugada así como que las que visten Alguna vez en la NBA o lo que sea Pero Nos falta un punto para llegar a A hacer algo Bueno Desacuerdo bueno Ah la va a tirar el Por qué falta No entiendo por qué falta El pico salteando ahí a través Ahí se la quité Bien 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 Ese fue una buena jugada No soy experto pero bueno Voy mejorando un poquito Bien Bien Así Bien Bien pero no puedo dejar que anote no puedo dejar que anote falta 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 no esos son unos cochinos de mierda vamos ganando y quedan 23 segundos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Te deseamos bien y esperamos tu decisión. No te dejan seleccionar nada, por decir así, solamente te muestran opciones y eso es lo único que te hacen. Es como que te muestran y te dicen ya, mira, esto es... Si te dan cuenta, aprieta B como para volver y solamente tienes la información de la universidad, puedes leer lo que hice. Pero nada más. Todavía Frank no se compromete con ninguna universidad. Me pareciera que ahora hay más gente. ¿Viste? Sí, es más grande. Sí, es más grande. Vamos, estoy nervioso porque tengo que ganar. Me gusta hacer verde, me encanta el verde. Bien, 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 bien. Uf, se la quité. Se la había quitado, en serio. Pero no sé quitarla. No sé quitarla. Falta. Nos va a tirar. Genial. Falta. Vamos, que no lo mete. No lo mete, no lo mete. No lo mete, no lo mete. No lo mete, no lo mete. Eso. Y eso es como falta, diría yo. Una falta. No lo puedo creer. Yo no sé todavía cómo funciona el tema del gitar o de la falta. Lo he hecho creo que 500 veces, pero no lo entiendo. Entonces, vamos a ganar. Y este va a ser el partido Y ahí paramos el capítulo. Porque... No nos queremos pasar más del tiempo, la verdad... Es de lo que estamos. Yo ando ahí como moviendo por todos lados. La idea sería irse con los puntos, entonces se logró quitar la pelota. Bien, bien, bien. Bueno, no importa. Y no lo metí. Bueno, y lo metió el otro, así que estamos bien. ¿Vieron que con esa le quito la pelota? Oh, ¿qué tal falta? Intento el robot, aunque sea salida, no salía combo. Pega luz combo. Ya se apagó. Entonces, va a tirar la buena, le metió, no puedo creerlo. 50%. No de tan mal. El campo atrás, no entendí qué pasó. Esto fue por mi culpa, así que tengo que remediarlo. Flamantemente. Ahí le di el pase para que lo meta. Necesito hacer algo mejor, estoy puro hueviando. No sé si solamente es la única forma de tiro que existe, la verdad. A lo mejor existen más formas de tiro. Vamos ganando, vamos bien. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Vamos bien, tres puntos. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Estamos ganando, dos, tres puntos, yo creo que voy a, no sé si agajarle la verdad. Falta. Entonces, quiero ver una cosa, en serio, quiero ver los controles porque ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiré tan así la pantalla? No entiendo. Pero no la chunte ninguno. ¡Suscríbete al canal! No, están mal. Nos estamos destrozando esta vez. Se quedaron en 10 y ya ellos partieron. Ya estamos pasados de tiempo, así que voy a terminar el partido y eso es lo que va a pasar nada más. O a lo mejor, sea mejor. Dejarlo hasta acá, yo creo, chicos. Así que nada, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse. Dejenme like, suscríbanse para el video y los veo en el próximo episodio de NBA 2016 de 2K. ¡Gracias!